¡Oye! 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 Siempre que le digo al corazón nunca entiende puso la cabeza y el corazón no comprende siempre que le digo mi corazón solo siente mirate en mi corazón y en tu vida escúchalo ¡Oye! 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 En mi historia Amalo Escúchalo Siempre que le digo al corazón Nunca entiende Puso la cabeza y el corazón No comprende No comprende Siempre que le digo al corazón Solo siente Mira, te han hecho un calor Oye, yo Amarlo Siempre que le digo al corazón Nunca entiende Nunca entiende Puso la cabeza y el corazón No comprende No comprende Mira, comprende No te olvidas Mira, escucha el corazón Oye Cuál cae lo hice Solía Amarlo Am тяж professionally Amaro Guárdalo, guárdalo Gracias por ver el video